Lo que creo es que el gobierno lo que tiene es interés de callar la voz de todos los venezolanos. No se trata solamente de Julio Borges o de Nora Bracho, sino de todos los venezolanos. Y nosotros en este momento, es un momento muy difícil donde el gobierno atraviesa una crisis económica que el propio gobierno creó. Recordemos que el gobierno fue quien devaluó la moneda hace ocho meses, quien ha subido los precios de todos los productos, quien ha ido a pedir prestado. Y eso ha generado un caos económico que el propio gobierno creó, además de la inestabilidad política y de todo lo que es la división política. Y el gobierno frente a esa crisis, lo que se ha dedicado es a pelear con todo el mundo. Y quiere además callar a la sociedad, quiere callar a los medios de comunicación. Ahorita creo que tenemos un organismo que se llama el CESPA. De manera que no se trata solamente de callar a Julio Borges, se trata de querer callar a toda la sociedad venezolana, a los periodistas, a los medios, a los ciudadanos. Y nosotros tenemos que rebelarnos en este momento y más bien buscar un país donde haya democracia. Un país donde hay miedo y democracia es incompatible. Necesitamos un país donde no haya miedo y donde la gente pueda hablar con libertad. Sin embargo, diputado, el país está ansioso ante lo que va a ser la discusión de la solicitud de ley habilitante que hiciera recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, para encabezar esta lucha anticorrupción que tanto se ha señalado. ¿Cómo cambiaría el tema de la votación o si esto afectaría de alguna manera el tema de la votación en el seno del Parlamento de cara a la ley habilitante? Y, bueno, ¿cómo se prepara la oposición para enfrentar este debate? Bueno, a mí lo que me quitaron junto a los logros hechos es el derecho de palabra. Nosotros podemos seguir votando en la Asamblea. El gobierno, para conseguir el voto del habilitante, lo que está buscando es enjuiciar a diputados para quitarlos del medio y, por las malas, buscar que sus suplentes sean quienes se incorporen, que es el caso de María Aranguren del Estado de Monaga. Creo que el gobierno, de nuevo, en lugar de buscar enfrentar esta crisis convocando al país, viendo cómo salimos de esta crisis económica tan difícil, toma el camino contrario, que es pelearse con Venezuela. Pelea con los sindicatos, pelea con los empresarios, pelea con los comerciantes, pelea con la oposición. Y lo que estamos viviendo en Venezuela es muy duro. Yo estuve en Falcón hace pocos días y me dio dolor el testimonio de una señora que decía que ella prefería no comer que recibir golpes en las colas para tener que comprar cualquier cosa. Estoy hablando de una señora anciana muy pobre y realmente eso me conmovió, junto con otros relatos de las personas que uno lo ve todos los días a Venezuela. Pero al gobierno pareciera que esto no le duele, sino lo único que quiere es la pelea política permanente y eso es un error muy grande. Diputado, usted se refería hace unos instantes al Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, CESPA, publicado recientemente el pasado 7 de octubre en Gaceta Oficial. Efectivamente, en esta Gaceta Oficial y dentro de las atribuciones de este Centro Estratégico, está declarar de carácter reservado algunos hechos o informaciones y clasificar de alguna manera lo que puede y lo que no puede ser divulgado en medios de comunicación. ¿Cree usted que, por ejemplo, algunas denuncias que realiza actualmente la oposición, algunos señalamientos pudieran ser de esta forma acallados por parte del gobierno nacional? Sí, claro, porque es lo que yo te digo, así como quieren callar a los diputados, también quieren callar al país. El hecho de que el gobierno cree esta especie de alcabala, de órgano oficial, donde censuren lo que digan los medios, es una visión totalmente dictatorial y nosotros tenemos que rechazarla. El gobierno se equivoca si piensa que tapando la realidad, metiéndole miedo a los ciudadanos, tratando de que los medios no reflejen la crisis que estamos viviendo, se equivocan si piensan que con eso van a superar la crisis. La crisis se supera es con confianza, con liderazgo, convocando al país, haciendo que Venezuela produzca, dejando de producir un país de importación donde todo se compra afuera. Es el cambio radical que tiene que haber en Venezuela. Un país, en lugar de ser un país dependiente de lo que compra afuera, es un país que produce lo que come de una economía fuerte. Lamentablemente el gobierno toma el camino más contrario y más equivocado que seguir con más controles, más planificación, más división, más represión. Y quienes estamos sufriendo eso del pueblo venezolano. Y creo que el 8 de diciembre es una oportunidad extraordinaria para que la gente elija o el país que Maduro quiere imponernos, que es un país arruinado y decadente, o una Venezuela nueva, la Venezuela que soñamos, la Venezuela que tenemos derecho, y va a ser en definitiva la que vamos a lograr. Diputado, ¿cómo salirle al paso a este decreto del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria? ¿Cómo saldríamos los medios de comunicación al paso a este Centro Estratégico, teniendo en cuenta el control que tiene o que pasaría a tener en relación a todos los hechos y a la clasificación de esto, si pudiera o no, o sea, en caso de decidir si puede o no ser divulgado? ¿Cómo salirle al paso a esta situación? Bueno, es una gran pregunta. Honestamente es una gran pregunta. Y creo que todos tenemos el deber ético y político con el país de salirle al paso, como tú dices, revelándonos frente a eso. Revelarse frente a eso significa que un periodista, entre tapar la verdad y decir la verdad, tiene que escoger en decir la verdad. En que los dirigentes políticos tenemos el deber de tener un compromiso también con la verdad y expresar y ser intérpretes del sufrimiento que tiene nuestro pueblo. Que los dueños de medios tienen que ser personas que le impriman valentía a sus periodistas y no más bien que los autocensuren. Que los ciudadanos en la calle tienen que tener la fuerza para poder seguir luchando por un país distinto y decirlo y hablarlo y no dejarse combatir por el miedo. De manera que es un tema en el cual todos tenemos que luchar y tener claro algo. El enemigo principal que tenemos en Venezuela hoy se llama el miedo. Y en un país donde hay miedo no hay democracia. Miedo y democracia no pueden convivir juntas. Y por eso nosotros tenemos que pasar de esta Venezuela del miedo a una Venezuela de la libertad total, de la paz total, de la seguridad total. ¿Cómo se define en Venezuela el futuro de la denuncia cuando incluso actualmente mucho se ha denunciado? Por ejemplo, la sociedad interamericana de prensa ha denunciado dificultades severas en el acceso a la información pública. ¿Cuál es el futuro entonces de la denuncia en Venezuela, diputado? ¿De la denuncia de qué, perdón? De la denuncia en general. Se ha planteado en reiteradas oportunidades las dificultades en el acceso a la información pública, es decir, a la información que debería ser suministrada por las instituciones del Estado. Ahora con este centro estratégico de seguridad, ¿dónde queda la denuncia? Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes que estamos viviendo en este momento es que hay muchas personas dentro del Estado, funcionarios públicos, personas que tienen acceso a la información, que no están de acuerdo con lo que está pasando. Y hoy más que nunca es interesante, mientras el gobierno trata de ponerle una especie de tapa a la realidad para que no se sepa, mientras el gobierno trata de controlar más la información, hoy más que nunca, venezolanos comprometidos con el país y con la democracia, muchas veces son los que nos hacen llegar informaciones sobre casos de corrupción, informaciones sobre temas relacionados con mal manejo de las instituciones del Estado. De manera que esto que está tratando de hacer el gobierno lo han hecho otros gobiernos en los países comunistas, Europa Oriental, en dictaduras en América Latina, pero siempre al final fracasan. De manera que este es un momento de resistencia, pero vamos pronto a un país distinto. Y el 8 de diciembre, yo lo reitero, lo reitero a todo el Estado Carabobo y el Estado Aragua, necesitamos que la gente participe porque es una manera muy concreta para decir que no estamos de acuerdo con temas como el CESPA, que es el organismo de censura que quiere crear el gobierno, o no estamos de acuerdo con la manera como se ha manejado la crisis económica, o la manera como se está llevando ahorita todo lo que tiene que ver con la seguridad personal. Es un momento estelar para poder expresarse.